¡Aplausos! 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 ¡Totras horas con maneras regalías que allí me han entregado aquí por el Parabolía! ¡Ay, señor! Y, ¡eh! Yo les voy a hacer una vaina. El cuerpo libre es el líquido de entregar maravilloso que me dio a mí de Cumer, y a mi marido, y a Charlotte, y a los Emeros, y a todos nosotros por tantos años. ¿Ustedes conocen cuánto dominicano hay aquí? ¡PUF! Aplausos